y ahora sí ha salido jóvenes qué pasó profe sí qué pasó jóvenes ahora sí que ya pueden escuchar el día de hoy te tengo una buena y una mala cualquiera la mala es que la próxima semana nosotros vamos a tener no vamos a tener el día jueves la próxima semana clase la próxima semana es el simulacro el simulacro examen de admisión el próximo jueves y nos va a tomar todo el día sin embargo nosotros ya hemos perdido un jueves el jueves pasado no hemos hecho clases otro jueves más afectaría en realidad la programación que nosotros ya tenemos establecida entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente como la próxima clase no vamos a tener no vamos a tener este avance la próxima clase que es el día jueves esa clase la voy a grabar y se las voy a enviar ya se las voy a enviar con normalidad el día jueves es decir le voy a grabar un vídeo de la separata y les voy a enviar ese vídeo para que ustedes tengan justamente el material disponible ya jóvenes entonces repito la próxima semana el día jueves les voy a grabar un vídeo de la separata para que ustedes puedan avanzar la separata número 7 que la buena la buena es que ya se está acabando el bimestre está viene a ser nuestra última clase en vivo de química hasta la que vendría a ser el balotario los balotarios ya van a ser prácticamente dentro de dos semanas la próxima semana viene a ser nuestra última semana de cursos la próxima semana ya nuestra última semana de curso nos queda sólo un tema de aritmética y un tema de física y después de eso ya viene ya este lo que es la evaluación este de lo alotario no tenemos un viernes feriado también la próxima de esta semana la que sigue tenemos un viernes feriado y después si empiezan los exámenes minestrales entonces ya estamos ya terminando el tercer minestre ya no falta nada para que acabe el año ya estamos mejor dicho cerca bastante cerca de lo que sería ya los temas finales vamos a desarrollar el día de hoy lo que es hidróxido básico que se te viene a la mente cuando escucha la palabra hidróxido o hidro agua una molécula de una moneta agua pero es el óxido el óxido se genera en el aire el óxido en qué se genera en el elemento de la naturaleza se genera el óxido se genera en el oxígeno recuerdas el óxido se genera en el contacto del oxígeno con los metales el oxígeno el óxido repito se genera al contacto del oxígeno con los metales entonces el hidróxido viene a ser partículas de hidrógeno y oxígeno que entran en contacto con que con metales son los metales o con todo metales no metales no metales es con los metales metales con metales ya repito porque el óxido el óxido se genera principalmente con el óxido se genera con los metales el óxido solamente el óxido nada más el óxido es oxígeno con metales te acuerdas que llevamos una clase que se llamaba óxidos básicos o metálicos si vamos una clase que se llamaba óxidos óxidos ácicos óxidos ácidos o anidridos entonces ahora estamos llevando hidróxidos porque el hidróxido es hidrógeno y oxígeno con metales ya repito óxido óxido oxígeno hidrógeno con metales ahora la fórmula que va a representar la fórmula que nos va a representar en esta clase al hidróxido es la siguiente voy a colocarlo sacan tamaño grande y esto no soy de reinicia para eso sale no responde ahora sí es así mira esta es la fórmula que vamos a utilizar ahora un segundito asusta que se cuelga ahora sí curado ahí está esta es la fórmula que va a representar a los hidróxidos esta es su fórmula básica es lo que que vas a colocar al costado cuando te digan la palabra hidróxido o h elevado a la menos uno esto va a ser la fórmula del hidróxido ya oxígeno e hidrógeno elevado a la menos uno esta va a ser la fórmula que nosotros vamos a utilizar o h a la menos uno esta es la fórmula representativa de los hidróxidos ahora alguien recuerda cuánto es este cuántas cuántas moléculas cuáles la recuerdan cuál es la cantidad el peso atómico del oxígeno alguien recuerda los dos no del uno del oxígeno de los dos 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 exactamente el oxígeno está elevado a la menos dos y el hidrógeno a cuánto está elevado a la menos uno a la más uno ya el oxígeno es a la menos dos y el hidrógeno hasta la menos uno por lo que no era el revés mira cuánto es menos dos más uno menos uno por eso que afuera ves lo que dice menos uno repito el oxígeno es menos dos y en la clase que estuvimos en hidrógeno era menos uno y el oxígeno era dos seguro seguro si totalmente seguro no me ayudarlo no me ayudarlo a ver un segundito sí profe sí sí es a ver a ver a qué saber a ver a ver a ver a ver compadre a ver compadre hay el tiempo no pero no te preocupes por el tiempo porque esta clase en realidad las clases que estamos haciendo de química en realidad caigan bastante rápido a ver mira óxidos básicos o metálico vamos a ver su número de oxidación a ver vamos a ver porque yo estoy seguro que les he dicho que es menos dos y el hidrógeno además pero de todas formas vamos a verificarlo porque para eso tenemos aquí guardadito a nuestros separatos anteriores bien a ver cuánto dice encima del oxígeno aquí mira acá te estoy colocando el ejemplo mira cuánto dice encima de la otra clase dijo al revés mira cuánto dice arriba del hidrógeno más y cuánto dice acá arriba del oxígeno menos dos a ver en la clase de interior estaba diferente la otra clase no en realidad lo que pasa es que cuando transmutamos lo pasamos al red lo pasamos abajo cambia a positivo tienes el estado de oxidación siempre es menos 2 sino que cuando baja mira acá puedes ver mira esta es la clase anterior la de óxidos ácidos cuando baja mira cuando baja el naspa este menos 2 se vuelve más 2 entiendes el oxígeno menos 2 se vuelve más 2 entonces eso es cuando baja cuando baja el oxígeno se vuelve positivo nosotros hicimos esto la semana pasada mira oxígeno menos 2 bajó y se vuelve 2 positivo el oxígeno siempre menos 2 y el hidrógeno siempre es más 1 eso de ahí en los estados de oxidación no se mueve los estados de oxidación ya son números fijos entonces por eso te digo de repente te estarás confundiendo que es positivo cuando baja cuando bajas y en efecto se vuelve positivo pero en su estado natural el oxígeno está elevado a la menos 2 y el hidrógeno está elevado a la más 1 bien hay dos tipos de nomenclaturas nosotros hasta el momento estamos trabajando lo que es nomenclatura yupac el otro año cuando tenga nomenclatura tradicional ufa y si vas a sufrir un poquito ahí cuando tienes nomenclatura tradicional pero la yupac es solamente colocarle la palabra hidróxido y de acuerdo a si tiene 1 2 3 4 5 le ponemos mono hidróxido este mono hidróxido este hidróxido no se le pone mono le ponemos hidróxido en el caso de 2 le decimos di hidróxido tri hidróxido tetra hidróxido pente hidróxido dependiendo ya dependiendo del nombre de la dependiendo del nombre nosotros lo clasificamos nosotros ya sabemos hacer esto aquí entonces vamos a desarrollar nuestros ejercicios directamente a ver cuáles serían las alternativas más correctas no veamos cuál de todos los que están aquí en la número 1 sería adecuadamente un hidróxido primero que nada alguien me puede decir cuál es el nombre del primer elemento en nomenclatura yupac cuál es el nombre del primer elemento que está ahí quiero ponerle su nombre al costadito alguien me puede ser monóxido de hierro ahí está muy bien el primer elemento se llama el monóxido de hierro muy bien cómo se llama el siguiente y yo dióxido de carbono dióxido de carbono muy bien dióxido de carbono el siguiente la letra de cómo se llama trióxido de dióxido de bióxido de dióxido de dióxido de dióxido de dióxido muy Molti muy bien el otro cómo se llama trióxido de Diorr bien trióxido de dióxido de dióxido de Diorz Di, primero. Monóxido de... Dióxido de hidrógeno. Miren, OH se llama hidróxido. OH con este paréntesis. Di, hidróxido, di, hidróxido. Di, hidróxido, muy bien. De carbono, no de... Calcio. Calcio. Hidróxido de calcio, ¿ya? Cuando tienes esta OH significa hidróxido, ¿ya? Esta OH significa hidróxido. Como tiene un 2 afuera es di. Di, hidróxido de calcio, ¿ya? Di, hidróxido de calcio. ¿Quedó claro? Bien. ¿Cuál es el compuesto que es un hidróxido? Obvio, ¿no? La que está acá, ¿no? La C. Esta de acá era obviamente la respuesta que estaba buscando, ¿no? La que está acá. Di, hidróxido de calcio. Y aquí está la respuesta. Muy bien. A ver, voy a preguntar cómo se llaman estos elementos a todos los que están presentes. Les voy a preguntar uno por uno porque necesito saber a ver si es que han entendido, ¿ya? Si no lo saben, Nicolás Segura me vas a ayudar a responder, ¿ya? Si no lo saben. A ver, primero que nada, Nicolás Segura o Medina, cualquiera de los dos me va a ayudar. A ver, vamos a ver. A ver, quiero saber quiénes están presentes ahorita. Yo. A ver, ahorita voy a preguntarle primero a... ¡Ay, no, no! Somos 14, somos 14. Se agarra, Uriarte, Medina y Espinosa. Ya. Se agarra. Se agarra. ¡Arturo! Se agarra. Sí, profe. ¿Me puedes decir, por favor, cómo se llamaría el elemento número, la letra A? Ah, monóxido de... Monóxido de... No sé cómo se llama la nada. Nada significa sodio. Sodio. De disodio. Monóxido de disodio, muy bien. Muy bien, Se agarra. Bien, pasemos al que sigue. A ver, Se agarra. Ahora me vas a responder. Uriarte, ¿se encuentra? ¿Se encuentra? Uriarte. ¿Uriarte se encuentra? No. No se encuentra Uriarte. Muy bien. Hace varios días le estoy preguntando y no me responde. A ver, Uriarte. Medina, díctame cuál es el siguiente. Creo que sería... Monóxido de... Monóxido de... De hierro. Monóxido seguro. De di hierro. De di hierro. Monóxido tiene tres. ¿Tres? Ay, eh, eh. Tridóxido. Trióxido de di hierro. De di hierro. Di hierro, muy bien. Soy el gato que habla. Muy bien, muy bien, Medina. Bien, el que sigue me lo vas a responder. Eh, a ver, el que sigue me va a responder. Eh, Espinosa. Sí. A ver, eh, díctame por favor, cómo sería el de aquí abajo. Este OH que está ahí es como si tuviera un paréntesis, ¿ya? Profe, 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 profe. Este OH que está ahí es como si tuviera un paréntesis. ¿Cómo sería esto? Yo no sé. Monóxido. No. No. OH. OH, ¿qué significa? Yo no sé. Yo no sé. ¿Dióxido? No, ¿qué está diciendo? Hidróxido. 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 Profe, ahí ya no lleva el mono, ¿no? En hidróxido. Aquí no lleva. Hidróxido. Hidróxido de. De nitrógeno. De nitrógeno. No, NA. NA que significa. So. So. NA significa so. Di. Sodio. Sodio. Sodio, muy bien. Así es, eso se llama hidróxido de sodio, ¿ya? O también es correcto decir monohidróxido de sodio, ¿ya? Es correcto decirlo de las dos formas, ¿ya? Hidróxido de sodio o monohidróxido de sodio. Cualquiera de las dos está correcto, ¿ya? Sí. Bien. El que sigue me vas a responder. Yo, 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 yo. Me va a responder el siguiente. Gianmarco Heredia, ¿se encuentra? ¿Por qué? Sí. Sí. Díctame cómo sería el nombre del que sigue. Tridióxido. Hidróxido. Muy bien. ¿Qué más? De hierro. Hidróxido de hierro. Muy bien. Hidróxido de hierro. Muy bien. Bien. Excelente, excelente hasta aquí. Nicolás, dime, ¿cuál alternativa marco? Tal. Es un hidróxido B y D. B y D. ¿La alternativa? B y D. La alternativa E. La E. Muy bien. Esa de acá sería, ¿no? Esa de acá sería la alternativa que voy a marcar, ¿ya? Bien. Vamos a ver la siguiente pregunta. A ver. Nombra, según Yupak, la siguiente, el siguiente hidróxido. A ver. Me va a responder. Profe, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. A ver. A ver. Sayuri Kispe. Díctame cómo sería el nombre del siguiente. Y volví un gato. ¿Cuál sería de todos? Pebé significa plomo, ¿ah? Es que no lo veo por eso. A ver, lo voy a agrandar. No, no sé. Eso es por mi internet. Ah, ya, pero estoy en la pregunta número 3. A ver, trata de cerrar y volver a ingresar Sayuri, ¿ya? Trata de cortarlo y volverlo a entrar. A ver. Hola, hola. Yolexi. Yolexi se encuentra. Yolexi se encuentra. Parece que tampoco está Yolexi. Valeria. Valeria no tiene micrófono. Ah, Valeria no tiene micrófono, ¿no? Ya, no está Yolexi, no está Valeria. Ojo, yo no sé, miren, de ahí. Ahí no se achoren. Cuando vean la nota. Amelijara. Trata. Amelijara. ¿Cómo se llamaría el siguiente? Primero que nada se llama hidróxido. Pero tiene cuatro. O sea, es tetra. ¿Cómo se llamaría el siguiente elemento? Está solo para marcar el nombre, nada más, ¿no? Es el que le sigue, está diciendo la verdad. Dime, dime. ¿Qué es el que le sigue? Eh, OH significa hidróxido, mira. OH significa hidróxido, acá está en el nombre. OH significa hidróxido. Y tiene un cuatro al costado que significa tetra. Cuatro significa tetra. ¿Cuál sería su nombre entonces, de todas las alternativas que está ahí? La D. La D. Tetra hidróxido de plomo. Esa sería la alternativa correcta. Tetra hidróxido de plomo. Oh, sí. Muy bien. Esa es la pregunta número tres. La pregunta número cuatro. Nombra los siguientes hidróxidos según Yupak. Vamos a ver cómo serían los siguientes nombres. Me parece que por favor. ¿Cuál era? Vamos a ver, a ver. No, la 11. Bien. Vamos a ver por nombres, a ver, ¿ya? Nombra los siguientes hidróxidos según Yupak. Vamos a ver la pregunta A, la B, la C. Así que apunten ahí a sus rayitas porque van a escribir. Ah, profe, tenemos que escribir ahí, ¿no? Aquí, vamos a escribir aquí abajito. Ya. Aquí abajito porque me están diciendo que los nombres. Muy bien. ¿Cómo estoy cuidando mi gato? A ver. Eh, Nicolás, ¿tú empiezas? ¿Cuál es el número? Ah, ya, la A es hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio. Muy bien. Hidróxido de sodio. Muy bien. El que sigue. A ver, ¿qué me falta por acá? Me voy a soplar, por si acaso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya. A ver, este, a ver, de los que no han participado, no ha participado todavía, no le he escuchado todavía la voz a, ni a Sayuri. No le he escuchado a Sayuri, no le he escuchado a Yuletsi. No le he escuchado a Diana. No le he escuchado a Fidel. No le he escuchado a Alessandra. Y tampoco he escuchado, a ver, a quién más. Mi profe. Ah, está Minaya. Minaya. Ah, mira, no me he dado cuenta. Minaya. Ah. Minaya, ¿cuál es en la letra B? ¿Cómo sería? Todos son hidróxidos, ah. Ojo, mira, todos tienen un H, todos son hidróxidos. La cuestión es que el número le aumenta, ¿no? En el caso de que sea dos, es D, en el caso de que sea tres, es D. A ver, ¿cómo sería? Creo que Mijail se fue. ¿Qué espera, profesor? Ah, no, se está. Ay, está, es vivo. A ver, díctame, Mijail, tú puedes. ¿Hidróxido de magnesio? Debería ser hidróxido de magnesio, como tú dices, ¿no? Hidróxido de magnesio, pero ahí hay un dos. Hay un dos. Ese dos significa D. ¿A cuál le pongo el D? ¿Aquí? ¿O aquí? Dídróxido. Dídróxido de magnesio, así es. El D está al costado del OH, entonces es dihidróxido de magnesio. Muy bien. A ver, Medina, díctame la letra C. La letra C termine todo el agua. La letra C es tridóxido de dihidróxido de dihidróxido de hierro. Porque no tiene número de hierro, porque no tiene número de hierro. Solamente es trihidróxido de hierro. Muy bien. Fidel Censano. ¿Y qué es lo que se encuentra? Fidel Censano. Fidel Censano, ¿se encuentra? Una pregunta, Fidel Censano, ¿sabes o no sabes? ¿Qué es lo que se encuentra? Fidel Censano, ¿se encuentra? Sí. Díctame. Díóxido. Tridóxido. D. D. ¿A L qué significa? Aluminio. Aluminio. Aluminio, aluminio. Aluminio, muy bien, Fidel. Aluminio, muy bien. A ver, eh... Todavía no me ha contestado ni Alessandra, ni Diana, ni Sayuri, ni Yulexi. A ver. A ver, Diana, ya me levantó la mano, Diana. No, no sé yo. A ver, Diana, a ver, víctame el que sigue. Hidróxido de oro. Hidróxido de oro. Muy bien, hidróxido de oro. Muy bien, Diana. Sí. Muy bien, ya todos están participando, ahora sí. Ahora, vamos a pasar a lo que sigue. A ver. La siguiente pregunta. A ver, la pregunta número 5. La fórmula del trihidróxido de hierro. A ver. Esto nos va a responder, Espinosa. ¿Cuál es la fórmula del trihidróxido de hierro? Yo sí sé. Hierro es FE. Hierro es FE. Dime, Espinosa, ¿cómo sería la fórmula? Este... Este... FE. Ajá, FE, muy bien, ¿qué más? F, paréntesis de ocho. Exacto, muy bien, así es. Sería... A ver, un segundito. Voy a poner grande, ¿ya? Ahí está. A ver, la fórmula sería FE, como dices, ¿no? Aquí sería FE. ¿Entre paréntesis cuánto? O H, ¿no? O H, ya. ¿Qué número le pongo al costado? Si me han dicho trihidróxido, ¿qué número debería colocarle al costado? Tres. Tres. Tres, muy bien. Así es, Espinosa. Aquí va tres. Muy bien. El siguiente en responderme va a ser, este... A ver, Espinosa, Medina. A ver, Espinosa, Medina. Sí. A ver, este... Yo soy un gato para... Se agarra. Nicolás. Yeredia. A ver, Segarra. Sí. Se agarra. Adiós. Se agarra. ¿Cómo sería el que sigue? K, O, H, 2. K, muy bien. O, H, 2. Muy bien. K, O, H, 2. Muy bien. Muy bien, Segarra. A ver, está K, O, H, 2. Muy bien. Excelente. El que sigue, a ver, este, dice fórmula del siguiente hidróxido, ¿no? Como sabes, estos números bajan en aspa, ¿no? Este O, H baja para acá y este más 4 baja para acá. A ver, para cualquiera, ¿cómo sería entonces la fórmula? Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Todo siempre es positivo, así es. No se ponen negativos en esa parte inferior. No hay negativos en la parte de abajo. Entonces, cuando yo les digo baja, no quiere decir que invierte el signo como en matemáticas. Baja y es positivo, punto. Aquí en la pregunta número 8 dice determinar la atomicidad del hidróxido. A ver, del hidróxido de potasio me dice, ¿no? Determinar su atomicidad. La fórmula es KOH. Total de átomos es 3, o sea, hay 1, 2, 3. Entonces tiene 3 átomos. En la pregunta número 9 me dicen determinar la atomicidad del hidróxido de magnesio. ¿Cuántas moléculas de magnesio hay? Tres. Hay una molécula de magnesio y dos. No, 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 no. ¿Cuántas moléculas de oxígeno hay? De hidróxido, profe, debería decir, hay dos. Mira, acá, mira, velo de forma matemática, mira. Esto de aquí está dentro de un paréntesis, ¿verdad? ¡Ay, ya, ya, ya! La del oxígeno es 2, la del oxígeno es 2, la del hidrógeno es 2. Acá afuera hay un 2, o sea, ¿del oxígeno cuántos hay? 2. ¿Del hidrógeno cuántos hay? 2. 2 también. Quiere decir esto de que cuánto es su atomicidad. Atomicidad significa la cantidad de átomos que hay. ¿Cuántos habrían en total? 5. Hay en total 5 átomos. Así es, en total hay 5 átomos. Ese es el total de átomos que se encuentran en esta fórmula. A ver, señala el hidróxido que representa la mayor atomicidad. Es lo mismo que acabo de hacer en la pregunta anterior, solamente vas a buscar quién tiene el número mayor. Esta pregunta número 10 la van a desarrollar ustedes, esa va a ser su tarea. Profe, yo ya lo hice, pero no voy a suplar. No lo digas, por favor. No lo digas, por favor. Entonces, este... Bien, esta va a ser su tarea, la pregunta número 10. ¿Se entiende hasta acá? Sí, por favor. Dime, dime. ¡Aaah! Dime, dime. El número 4. Ahí está. Ya, a los que le faltan. El 4, el 4. Ahí está el 1, 2, el 3, el 4. Ahí está el número 4. Bien, jóvenes. Como ven, por eso les dije, nos tardamos un poquito, pero normalmente las clases de química las estamos acabando rápido. Aparentemente hay algunos que tienen mucho talento para este curso que lo están llevando por primera vez, inclusive algunos. En primaria normalmente no se lleva este curso. Entonces, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Todavía no se desconecten porque quiero verificar sus asistencias, ¿ya? Todavía quiero verificar. Ya me fui, lo siento, ya me fui. Todavía no se retiren, ¿ya? Por favor. Dícalo, ya volví. Ya me fui, profe, ya me fui. Ya me fui. ¿Cómo hablas? Ya me copié. Telepáticamente, esto es una alucinación de su cerebro. Ah, ya. Sí. Eso es como el cortoconversión. Y nunca lo hicieron ustedes. Todo esto es una simulación. ¡Adiós! Muy bien, profesor. ¿A alguien le faltó copiar algo? No. No. No, sí. A ver. No, dos. Bien, jóvenes. Los que van a terminar... El número cuatro dice, profe. Ya se van despidiendo y se van desconectando, ¿ya? Ah, bueno, mira. Chao. Ya, profe. Chao. Chao, profe. 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 ya por fin bien eso sería todo nos vemos el día lunes ya hasta luego minaya hasta luego este perdón este me dije y y y y y